Hoy en la mañana habló Máximo Kirchner, con definiciones muy duras sobre Juntos por el Cambio. Escuchemos a Máximo. Está el audio. Es Cristina la que, incluso como líder de un espacio político, accede a hablar con uno de los economistas de la otra fuerza política y vemos la reacción de sus dirigentes, ¿no? Entonces, están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe o piba, quién saca chapa de cowboy, ¿no? Y, bueno, esas cosas terminan generalmente muy mal. Muy mal porque aparte, va, termina muy mal. Termina muy mal para las fuerzas de seguridad cuando la dirigencia juega a los cowboy, ¿no? Porque la dirigencia juega a los cowboy, la policía va y mata, después el policía va preso y los dirigentes, como pasó con De la Ruga, después andan dando vueltas por todos lados.